Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7. Señores, es viernes 11 de julio, comienza el repaso a la información más destacada de esta jornada en titulares. Las distintas administraciones públicas de Granada han querido hoy rendir homenaje a Miguel Ángel Blanco, el concejal del Partido Popular, brutalmente asesinado por ETA cuando se cumplen 17 años de su muerte. Los asistentes sociales de la Diputación se han manifestado hoy en las puertas de la Administración Autonómica para exigir lo que se les debe. El presidente de la institución, Sebastián Pérez, se ha sumado a esta manifestación ya que la Administración Autonómica debe a la institución provincial 9,2 millones de euros en materia de dependencia. El subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, ha informado hoy a los ciudadanos de las novedades de la reforma fiscal que pondrá en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy. Ayudar a las familias más necesitadas, crear empleo o equilibrar el modelo tributario son algunas de ellas. Comenzamos contándoles que cerca de mil menores podrán disfrutar en la oferta de verano organizada por el Ayuntamiento de Granada. Nueve escuelas abrirán sus puertas para niños de entre 3 y 12 años hasta el próximo 5 de septiembre. Además, las familias más necesitadas pueden optar a bonificaciones de hasta el 75% de descuento. Las escuelas de verano de Granada siguen abiertas por vacaciones. Este año el Ayuntamiento pone a disposición de los granadinos nueve escuelas donde cerca de mil niños de 3 a 12 años podrán pasar el verano. Conciliando la vida familiar y laboral, que es un elemento importante en este momento todavía en el que no estamos en el mes de agosto y ya las vacaciones, de todas formas, a partir de unos días hay mucha gente que la está tomando y la posibilidad de tener el niño en una escuela de esta envergadura, de una calidad educativa excepcional, pues yo creo que es importante. Tiene reducciones del 25, del 50 y hasta el 75% porque depende de la actividad, de la situación familiar de cada niño, con un precio, si no recuerdo mal, de 8,5 euros y a partir de ahí la rebaja correspondiente. Abiertas hasta el día 5 de septiembre, su horario es matinal, pudiendo ampliarse hasta las 3 y media de la tarde, incluyendo así el servicio de comedor. Las familias que así lo necesiten obtendrán bonificaciones de hasta el 75%. Pueden apuntarse niños de cualquier centro, sobre todo en los colegios que no son de la Fundación Granada Duca, está abierto a cualquier niño de la ciudad de Granada y las escuelas de la Fundación Granada Duca, si no recuerdo mal, el 03 tienen que ser alumnos de las escuelas infantiles, pero a partir de 3 años también se abre la posibilidad de que vengan niños de otras zonas, de otros colegios que no hayan estado matriculados en estos centros. Para ellos un sitio en el que poder aprender y divertirse durante el verano y para sus padres una solución. Y mañana se cumplen 17 años del brutal asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Esta mañana los distintos representantes de los partidos políticos municipales hacían un homenaje en el monumento dedicado a las víctimas del terrorismo en Granada. La Fundación Miguel Ángel Blanco y la Asociación de Víctimas del Terrorismo convocaban este homenaje donde se leía un manifiesto y se hacía un minuto de silencio por parte de todas las instituciones. No podemos olvidar lo que se gritó en las calles. Sin pistolas no sois nada. ETA y HB la misma cosa es. Basta ya, queremos paz. En aquellos días se trazó la línea divisoria entre demócratas y totalitarios. La sociedad española tuvo claro quiénes eran las víctimas y quiénes los verdugos. Miguel Ángel Blanco permanece en la conciencia y en el corazón de la gente de bien. Es un referente y un símbolo de libertad, conciencia y solidaridad de la defensa de los principios democráticos. La retirada del monolito de Primo de Rivera podría darse en este mismo mes de julio. De esta forma lo anunciaba el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Granada, Juan García Montero. Ha sido uno de los asuntos que se han tratado en la Junta de Gobierno Local. Que la propia Consejería de Cultura en un momento dijera que es una obra escultórica de grandísimo valor y que luego en el informe que manda al TSJ diga que es una obra escultórica que no tiene ningún valor y que por tanto se puede quitar. Ese tipo de contradicciones son las que nos encajan. Y no fiarse, sino tener las espaldas muy cubiertas ante personas que cambian de criterio de manera inmediata. Porque igual hoy están solicitando que se retire, que se va a retirar, pero mañana me puedo ver declarando en un juzgado por haberlo retirado como consecuencia de la propia denuncia de la Junta de Andalucía. Si todo va bien, yo diría que incluso en este mes de julio. Y después de 15 días de funcionamiento del nuevo servicio de transporte puesto en marcha por el Ayuntamiento de Granada se ha realizado hoy un balance muy positivo. Además, para aquellos granadinos que necesiten seguir tomando el ritmo a las nuevas rutas y nombres de líneas, el consistorio ha decidido que seguirá siendo gratuito durante todo el mes. Una ciudad que ha dado un paso al frente, una ciudad moderna y que está siendo ejemplo en el resto de ciudades de nuestro entorno y de todo nuestro país como consecuencia de haber abordado la reforma del transporte urbano. Estamos muy contentos de cómo se está poniendo en marcha y seguimos perfeccionándolo en este tiempo, en el mes de julio y en el mes de agosto, para cuando llegue el mes de septiembre, con el ritmo ya habitual de la ciudad, con los niños en el colegio y con todas las personas en su puesto de trabajo, pues esté todo perfectamente pulido, todo perfectamente ordenado. Y hablamos ahora de economía porque el Grupo Municipal Socialista pedía al equipo de gobierno que no que negocie con los bancos y ponga todos los préstamos que tiene al interés más bajo acogiéndose de esta forma al nuevo decreto ley que permite hacerlo siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos. Aseguran desde el PSOE que el ayuntamiento se ahorraría hasta 2 millones de euros. Si el ayuntamiento de Granada consiguiera poner esos 107 millones aplicando esta medida que permite el real decreto ley solamente al mismo porcentaje de las últimas operaciones que se concertaron estaríamos hablando de un ahorro medio anual de casi 2 millones de euros. Y tras la denuncia que hacía ayer el Grupo Municipal Socialista sobre la parada de autobús frente al Parque de Bomberos de la zona sur, Juan Antonio Mérida, alcalde en Funciones, daba también esta mañana contestación afirmando que se está trabajando en mejorar las incidencias, que se vayan viendo y que se harán los cambios que se estimen oportunos. Se está analizando, ya se dijo en su momento cuando se puso en marcha que habría que ir haciendo ajustes posiblemente día a día porque una revolución de esta envergadura necesita una supervisión, un estudio, un análisis continuo casi hora a hora. Se sigue haciendo y de luego cuando llegue el momento, cuando esté terminado todo el estudio habrá que hacer algún ajuste, se harán ya. Y hablamos ahora de nuevas tecnologías porque la Diputación de Granada ha estrenado nueva página web. Incluye algunas novedades como un calendario con las actividades de la institución, acceso directo a redes sociales, una mejor protección de datos para que los usuarios que accedan o una mayor compatibilidad con los teléfonos móviles. La aplicación de las nuevas tecnologías a la vida diaria y la necesidad de renovarse ha hecho que la Diputación de Granada estrene desde hoy nueva página web. Realmente la sociedad actual en la que en este momento vivimos, lo que no se ve no existe. Y eso es algo tan obvio como que vemos día a día como las nuevas tecnologías, las nuevas autopistas de la información ganan terreno y tenemos una información directa e inmediata. Una página que incluye muchas novedades como por ejemplo la mejora en la protección de datos de los usuarios que accedan o un calendario con todas las actividades de la institución. Hemos por supuesto mejora en la presentación, la presentación de esta nueva página web es una página web más dinámica, más actual, se han introducido mejora en los menús, en la resolución de las imágenes, en la iconografía que aparecen para pinchar y para adaptarse. También se han introducido mejora en la estructura del portal que afectan al posicionamiento, es decir, al posicionamiento de esta página web en los buscadores, los motores de búsqueda o como puede ser Google. Una forma de facilitar el acceso a los usuarios e incluso de hacer gestiones mediante esta nueva página web. Trabajo hacemos, salario queremos. Con este grito decenas de asistentes sociales se han manifestado en la Junta de Andalucía para pedir el dinero que les deben. 9,2 millones de euros es la deuda que el gobierno andaluz mantiene con la diputación en materia de dependencia. El presidente de la institución en persona se ha presentado en la puerta de la sede de la Junta para exigir el pago de esta deuda. El presidente de la diputación se ha personado en la puerta de la sede de la Junta para exigir al gobierno andaluz que pague los 9,2 millones de euros pendientes de pago de la ley de dependencia. Tenemos un problema muy importante hoy en la provincia de Granada. La deuda es muy elevada, está por encima de los 9 millones de euros de asistencia a domicilio, de la ley de dependencia, porque hay muchas trabajadoras y muchos trabajadores detrás de este proyecto y sobre todo lo más importante, muchas familias que lo necesitan. A las puertas de la Junta, la delegada del gobierno andaluz recibía al presidente reconociendo esta deuda y asegurando que pagará con intereses. La situación económica actualmente que tenemos en la Junta de Andalucía, la falta de liquidez que tenemos en la Junta de Andalucía, es la que ha hecho, como bien sabe el presidente de la diputación, que no se haya podido cumplir con ese convenio, con ese compromiso, que es lógico, que el malestar es patente, que no se ha pagado y que hay una deuda que es una realidad. Al finalizar estas declaraciones a los medios de comunicación, decenas de asistentes sociales han entrado en la sede de la Junta exigiendo que ésta se ponga al día con sus pagos. Tenemos un calendario de pagos, que se pongan al día con nosotras y pagan cada 90 días, pero que paguen, no cada seis meses, como están pagando, porque la empresa lo lleva muy mal y las trabajadoras peor todavía. Trabajadoras tenemos hipotecas, tenemos niños y tenemos muchas cosas que pagar. El banco está encima nuestro, nos van a quitar hasta las casas. El presidente de la diputación ha lamentado que los granadinos se vean asfixiados y, por su parte, la delgada del gobierno andaluza ha considerado lógico el malestar causado por estos impagos. Ayudar a las familias más necesitadas, fomentar la creación de empleo y equilibrar el modelo tributario son algunas de las características que destacan de la reforma fiscal impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy. Como novedad se eliminan las retenciones de las rentas bajas a partir del 1 de enero de 2015. La reforma fiscal que plantea el gobierno central ayudará a las familias numerosas impulsará el empleo, favorecerá la inversión y fomentará un modelo tributario más equitativo. Así lo ha asegurado el subdelegado del gobierno de España en Granada, Santiago Pérez. Una reforma que llega con novedades importantes. 220.000 granadinos y granadinas no solo no van a tener que hacer declaración de la renta, sino que además no se les retiene ni un euro. Eso supone el 59%. Luego hay otro tramo. Nos damos cuenta que de los 327.000 contribuyentes, nada menos que 285.000 tienen renta inferior a 18.000 euros y el total de estas personas supone el 76% de los contribuyentes de la provincia de Granada. Beneficio a las rentas bajas con la retirada de retenciones, ayudará a las familias numerosas e incentivos a los autónomos. Son otras de las características de esta reforma que lucha además contra el fraude fiscal. En Granada en 2013 se han recabado 86 millones de euros procedentes del mismo, una cifra que se espera aumente en 2014. Se está haciendo muchísimo hincapié y muchísima incidencia de que la lucha contra el FODE tiene que ser una de las piezas angulares de cualquier reforma, pero especialmente de las labores de la agencia tributaria. Con una rebaja media del 12,5% de retenciones, a finales de 2016, las rentas de menos de 18.000 euros al año tendrán una rebaja media del 26%, que podría llegar al 31%. Reforma que viene a facilitar el camino a las familias con menos ingresos. Y ya ha comenzado la campaña estival para la seguridad de nuestros mayores diputación, subdelegación del Gobierno y Guardia Civil la han iniciado en el Centro Social La Nava de Huétor Vega. Poner cuidado en los cajeros automáticos, no dar muestras de si se vive o no solos, tener también cuidado en el no abrir la puerta a desconocidos y algunos otros datos son significativos para tener un verano mejor. Estos consejos siempre vienen bien a todos, pero las personas mayores son más vulnerables, especialmente en este tiempo estival. Diputación Provincial y subdelegación del Gobierno desarrollan estos días unas sesiones a fin de informar sobre las medidas que hay que tomar. Y que el año pasado fueron 1.600 personas las que se les ha impartido este curso. Yo siempre he defendido que en nuestra provincia más seguridad, más libertad. La Guardia Civil colabora también en esta campaña poniendo sus efectivos al servicio de los ciudadanos y explicando las pautas que debemos seguir. Y de alguna manera darle una mayor calidad en el servicio que tanto Policía como Guardia Civil les damos a diario. El Centro Social La Nava de Huatorvega ha acogido esta sesión informativa para comenzar la campaña del presente verano. Se relacionan con actividades normales que tienen estas personas, relacionadas con su vivienda habitual, si viven solos o no viven solos, los que deben tener de cara a atender a un desconocido, el acceso por ejemplo a la caja de ahorro. El verano será para todos más tranquilos si realmente seguimos las pautas marcadas y vigilamos para que nuestros mayores siempre se sientan más tranquilos. Y este domingo los militantes socialistas censados podrán elegir por voto individual, directo y secreto al secretario general del PSOE en una consulta que tendrá lugar en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde en las diferentes agrupaciones locales del partido. Una consulta que será revalidada por el Congreso Extraordinario que se celebrará los días 26 y 27 de julio. En ella además se ratificará la elección y se votará la composición de los nuevos órganos federales, Comisión Ejecutiva Federal, Comité Federal y Comisión Federal de Ética y Garantías. Esta consulta es además, si me lo permiten, es un ejemplo claro de cómo el Partido Socialista, un partido con historia, con más de 130 años de historia, es capaz de actualizarse permanentemente, de renovarse, de adaptarse a los tiempos y es además una demostración de cómo somos capaces de avanzar en la democracia, en la participación y en la transparencia. Y más cosas, mañana se celebra el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Por ello la ONCE ha querido dedicar el cupón de ese día a esta causa. Como datos significativos, solo en 2013 se tramitaron más de 18.000 expedientes gratuitos en la provincia de Granada. El que salga en nuestro cupón el apoyo al derecho a la gratuidad de la justicia, para la ONCE es muy importante. Lo primero, el cupón es el pilar del sustento de la institución para dar servicio a todas las personas con problemas visuales severos y ciegos de España y a todo el sector de la discapacidad. En los últimos 10 años la justicia gratuita ha experimentado un incremento en número de expedientes y un recurso y también en recursos asignados. Por ejemplo, en la provincia de Granada en el año 2005 se tramitaron 12.867 expedientes y en el año 2013 se han alcanzado los 18.742. Les contamos ahora que los vecinos de Huejar Sierra podrán comunicar en cuestión de segundos las incidencias que localicen en el equipamiento público al ayuntamiento gracias a una aplicación para móviles. Se llama Línea Verde y ya está disponible de forma gratuita. Gracias a esta iniciativa los ciudadanos podrán comunicar al ayuntamiento cualquier incidencia detectada en el equipamiento público. La aplicación lo que va a permitir es que un vecino a través de una foto y en cuestión de 10 segundos comunique al ayuntamiento que hay una farola fundida y en menos de 24 horas el ayuntamiento tiene el reto de intentar arreglarla. Además de la aplicación móvil Línea Verde, los vecinos de Huejar también pueden conectarse a la web de la aplicación, donde podrán plantear cualquier consulta. Hay tres o cuatro correos electrónicos que van a recibir la incidencia y cada uno de los concejales la recibirán y en función de la responsabilidad que tenemos cada uno se va a comunicar a su departamento. Evidentemente, si es el área de mantenimiento, comunicará a la teniente alcalde dependiente de mantenimiento. Aunque solo lleva dos días activa, a los vecinos les parece muy buena idea. Pues me parece una iniciativa muy novedosa y al día con las nuevas tecnologías, que ahora están muy de moda, pues todo el mundo tiene móviles, smartphones, con aplicaciones y ya pues descargar una aplicación, pues algo muy conocido ya por todo el mundo. Un canal de comunicación directo y completamente gratuito que el ayuntamiento utiliza para estar más cerca de los ciudadanos. Y anoche la ciudad de Granada se vistió de gala para inaugurar la terraza de verano del Hotel Carmen. Hosteleros invitados y personalidades como el alcalde en funciones de Granada se dieron cita en el hotel para apoyar este acto, el cual va más allá de pasar las noches de verano con vistas a la Alhambra. Se trata de una oferta que no es solo para turistas. Yo creo que es uno de los muchos recursos que tiene la ciudad de Granada como reclamo turístico. Además, la ventaja que tienen los hoteles es que contribuyen a que vengan turistas a la ciudad, foráneos a la ciudad, y ya la ciudad se encarga, con terrazas como esta, ya la ciudad se encarga de enamorarlos para que sigan viniendo y vuelvan a repetir su visita a la ciudad. Que es la gente que tenemos que empezar a mover un poquito Granada para que se haga socialmente también más conocido todos nuestros recursos y vender un poquito para adentro, que también nos hace falta conocer la ciudad. Es un recurso más que ponemos a disposición de toda la gente que nos visita para poder disfrutar de nuestra magnífica ciudad. Y resumimos ahora otras cuestiones en formato breve. Fumar es un factor de riesgo para el desarrollo de una demencia, de tal modo que, según datos de la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco puede estar detrás de hasta el 14% de los casos de Alzheimer. Aunque los efectos perjudiciales más conocidos del tabaco son los de tipo cardiovascular, un nuevo documento de la OMS recuerda que fumar aumenta los niveles de homocisteína plasmática, un factor de riesgo que también está relacionado con varios tipos de demencia. Los toros de la ganadería de Jandilla han protagonizado en la mañana de este viernes un encierro muy limpio, sin heridos por hasta, a pesar de que un sexto toro se ha quedado rezagado y ha entrado en la plaza por detrás de la manada. Sin embargo, se han producido seis traslados hospitalarios de mozos con traumatismos que necesitaban ser atendidos. La imagen del encierro ha sido la de un joven que, en plena carrera delante de los toros, se atrevió a intentar hacerse un selfie jugándose la vida y la del resto de compañeros de carrera. La subida de temperaturas en verano nos provoca más ansiedad, además de problemas de sueño. La temperatura externa que el cuerpo necesita para dormir bien es de aproximadamente 21 grados y con más calor se produce una hiperactivación del metabolismo para adaptarse y una activación cerebral que da lugar al citado incremento de los trastornos del sueño y la ansiedad. No obstante, se trata de un síndrome adaptativo que desaparece a los pocos días de surgir los primeros síntomas. Y desde mañana Monachil se llenará de música, baile y ritmo gracias al tercer festival de swing Monachil. Big Bang, Atarfeo, Picolísima Jack Bang son algunos de los artistas invitados. Como novedad, esta edición cuenta con la actividad Tapas and Swing, una ruta gastronómica acompañada de ese estilo musical por todo el municipio. Un proyecto absolutamente novedoso y que es merecedor de la continuación. Por eso creo que siendo el swing un referente musical indiscutible, porque ya no atiende a un estilo musical concreto, sino que también explica una forma de vida relacionada con una época concreta del siglo XX. Caja Rural de Granada te ofrece la información deportiva. Hablamos ya de deportes, como cada día con Pedro Lara. Buenas noches, Pedro. Hola, buenas noches. ¿Qué vamos a ver este viernes en deportes? Pues un nuevo fichaje se ha concretado en el día de hoy. Se trata de Iguero Lazabal. Viene fundamentalmente del equipo filial del Barcelona, aunque ha tenido alguna intervención este año en el primer equipo. Pero ha sido jugador del Barça B, fundamentalmente, en segunda división. Es, en general, un buen portero. Tiene 24 años. Llega libre. El Barça se reserva una pequeña opción por la venta del jugador, un porcentaje de su traspaso. Y el Granada lo ha firmado por cuatro temporadas. Ya queda por concretar los fichajes de Rochina. Y finalmente, si viene el central del Benfica, que la pasada temporada estuvo en el Getafe, Elisandro. Pues, como siempre, estaremos muy pendientes. Gracias, Pedro. Buen fin de semana. Gracias, Juan. Con los planes de pensiones Caja Granada, el futuro es un viaje que se disfruta día a día llevando las riendas de tu vida rumbo a un mañana a pensión completa. Vemos ahora la foto del tiempo de hoy. Una imagen que nos llega desde la costa de parte de Miguel Ángel Villacreces. Ya saben que pueden enviarnos sus fotografías a eltiempo.tg7.granada.org o también a través de Twitter en arrobaelcielodegrana. Y ahora conocemos el pronóstico del tiempo para el fin de semana. El calor seguirá siendo el protagonista. Predominio de los cielos despejados en la mayor parte de España. Tan solo hay que destacar la presencia de nubes bajas en el sureste peninsular, en el Cantábrico Oriental y en áreas del Estrecho. Persiste el dominio del anticiclón en las Azores sobre la península. Esto permitirá que continúe el flujo del norte en el Cantábrico y de Levante en el este peninsular. La cola de un frente cálido rozará el norte del país. En Granada, el cielo estará despejado durante todo el sábado. Como mucho, crecerán algunas nubes de buen tiempo en la sierra sin más consecuencias. Las temperaturas se mantendrán sin cambios. En Sierra Nevada, el cielo estará despejado durante todo el día y el ambiente será agradable. En el resto del país habrá intervalos de nubes bajas en las zonas de montaña y en el sureste peninsular. Las nubes bajas de la mañana desaparecerán del centro y el sur. Las temperaturas máximas estarán algo más altas. Señores, llega el momento de la despedida. Se quedan ahora con Deporte 7. El resumen de las noticias pueden verlo como cada semana durante sábado y domingo en cinco días. Gracias por estar ahí. Buenas noches y feliz fin de semana.